Yo Jalen, where the fuck my beat at? Niggi, really, veinte, Philly, de ese Ricky, ricachón Puta moviendo lo rico en el colchón De este juego soy el jefe, el mejor Capto los patrones, escucha to' mi flow Mierda verde dentro de ese blon Como Jordan encesto el balón Soy un dios, de esta selva soy el rey lejón Conquistando pistas como Cristo al Colón Smoking weed por to' mi hood Robando a los Robin, Robin Hood Code codejín, mierda pura como cocajín Tengo a esa lady cocinándome a mí Yendo por todos esos mil Pa' todas esas perras tengo algo que decir Usted quiere copiarme a mí Ya lo dije, esta crema tiene copyright Tripitrapa, esta es mi shit Shut up, bitch, 7 beer, smoking weed Pribo drill, GY cocajín No tuñáis con esa perra Yo floto con mi flow, New Yorkín Oye, mami, está sonando el Quintintín Están sonando las campanas y sigo aquí Sigo flexiando la vida con todo mi G Desde Cutral hasta Medellín Desde el sur hasta Miami, bitch Sigo escupiendo shit, yeah Sigo escupiendo shit, yeah Fuck, man Really Trump, nigga ¿Qué es lo que? Ese maldito crazy, no Pulpimos mejor que yo Flow Flow Yo no fuck the hell, no De lo mismo, yeah Oh Ah, no me pa' lo que yo No, no Yeah ¡Gracias por ver!